¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un actor que participó en incontables novelas argentinas. Desde el año 1987 y durante 30 años de actividad, paseó su metro 88 por todas las pantallas del país y del mundo. Hoy vamos a conocer la vida y el lamentable fin de Gustavo Guillén. Hola, te damos la bienvenida a este canal donde vas a poder encontrar los resúmenes de las novelas más famosas de la historia de la televisión. Pero también la biografía de muchos actores que dieron vida a estos personajes que te pegaron a la pantalla durante meses. Vas a poder repasar las historias que siempre te fascinaron o conocer aquellas que nunca tenés el tiempo de ver. Esperamos que estés a gusto. Esto es De Novela. Todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Su nombre era Gustavo Héctor Dasso. Nació el 30 de junio de 1962 en Buenos Aires. Su trayectoria profesional estuvo marcada principalmente por las telenovelas, pero en 2007 tuvo su lugar en la pista de Bailando por un Sueño. Y al año siguiente debutó en el ámbito teatral con la pieza Asesíname Dulcemente. En 2011 volvió a las tablas con la lengua de los amantes. Su primer proyecto fue musical, en un grupo que pasó sin penas ni glorias. Un día, a mis 22 años, discutía con una novia en la puerta de mi casa y pasó dos veces una mujer. A la tercera se paró y me preguntó si quería ser actor. Era una productora. Solía contar sobre un destino que lo había elegido. Entonces decidió estudiar teatro, con necesidad de expresarse artísticamente en otros ámbitos. El inicio de su carrera televisiva fue en La Cuñada. Fue parte de los elencos de numerosos éxitos como Amándote 2, Manuela, Perla Negra, Ricos y Famosos, Muñeca Brava, Chiquititas, Luna Salvaje, Collar de Esmeraldas, Solamente Vos, Somos Familia, entre más de 30 ficciones. La última en la que se lo vio fue Quiero Vivir a Tu Lado. Desde hace algún tiempo y aficionado a la percusión, Guillén formaba parte de la banda Fuera de Peligro, con la que interpretaba covers junto a Martín, Adano y Adrián Suárez. Aunque tenía el physique du rôle de galán, Gustavo siempre agradeció que el público no lo encasillara en ese lugar y que por el contrario, destacara su trabajo de actor. Pero por sobre todo, celebró que sus convocatorias fueran constantes. Guillén también tuvo su destaque en teatro con obras como Asesíname Dulcemente en 2008 y La Lengua de los Amantes en 2011. Y en el año 2007 se animó a formar parte del Bailando por un Sueño, donde hizo pareja de Abigail Pereira. En los últimos tiempos, sin embargo, el actor fue noticia por conflictos con su exmujer, Luciana Abelanda, quien lo denunció por violencia de género. Guillén en todo momento negó las acusaciones de la madre de su hijo menor, Pedro, con quien se había casado el 29 de diciembre de 2013, después de cuatro meses de noviazgo, y dijo que solo se había tratado de una discusión de pareja que había subido demasiado de tono, pero reconoció que, este hecho, lo había afectado laboralmente. Hasta días antes de que comenzara a regir la cuarentena obligatoria por la pandemia en toda la Argentina, Gustavo estaba al frente de un ciclo llamado Todo un Clásico, que se emitía todos los jueves de 20 a 22 en una radio de La Plata, pero con el inicio del confinamiento social, el programa se vio interrumpido. Guillén también tuvo que suspender las presentaciones que venía haciendo junto a Adrián Suárez y Martín Aldano, con quien había formado la banda de rock Fuera de Peligro, que recreaba temas de los años 70, 80 y 90. De la misma manera, había tenido que dejar de lado los talleres de actuación que venía dictando por distintas ciudades del país, para así poder cumplir con su aislamiento. En los últimos días de su vida, el actor había subido varios posteos hablando de esta extraña etapa de pandemia. En unos señalaba cuánto extrañaba a Valentino, su hijo mayor, con quien compartía la pasión por la música, y en otros filosofaba sobre la crisis que hoy afecta al mundo entero. Tiempos de cambio, momento trascendental en la historia de la humanidad. Él llegó para quedarse un rato largo. Nada será como lo tenías pensado, organizado o deseado. Todo cambiará si realmente te lo propones, sin miedos, sin prejuicios, siendo más humanos y solidarios. Esto también pasará, había escrito Guillén, apenas dos meses antes de su muerte. El 8 de mayo de 2020, tuvo una intervención en el sanatorio Los Tilos, de la ciudad de La Plata, para hacerle una biopsia de próstata. Días después, el 25 de mayo, ingresó en la guardia de la misma clínica, con un cuadro de deshidratación, muy delgado y en un mal estado generalizado. Fue ingresado directamente en terapia intensiva. No estaba orinando, y los días previos sufrió hematuria, es decir, perdía sangre por la uretra, declaró uno de los médicos que lo atendió, agregando que el artista sufrió una patología muy grave, una sepsis con falla multiorgánica. El médico indicó que no es normal este deterioro en una persona joven, y detalló que los estudios determinaron que tenía una insuficiencia renal, falla hepática, con trastorno en la coagulación. El 28 de mayo, y a consecuencia de su delicado estado de salud, Gustavo Guillén falleció en esa misma clínica. El médico afirmó también que Guillén se murió sin saber que padecía cáncer de próstata. Estuvo siempre consciente hasta la última cirugía, de la que salió con respirador. Nunca se enteró de su diagnóstico porque los resultados de la biopsia estuvieron el jueves y lo operaron el miércoles. Unos días antes, Luciana Abelanda, expareja del actor, que lo acompañó durante la internación, había confirmado esta noticia en una charla telefónica con un medio televisivo. Fue un desenlace muy repentino. Nadie conocía el resultado de la biopsia que confirmó el cáncer. De resultado, nos enteramos hace muy poquitos días cuando él ya estaba internado. A partir de ahí, el desenlace fue muy rápido. Él no supo el resultado. No llegó a saberlo. A lo largo de su carrera, Gustavo participó en muchísimas ficciones televisivas, entre las que se destacan Perla Negra, Dulce Ana, Ricos y Famosos, Muñeca Brava, Chiquititas, La Niñera, Floricienta, Solamente Vos, Somos Familia, entre otros. Sus últimos trabajos en la pantalla chica fueron Quiero vivir a tu lado y Un gallo para Esculapio. Desde aquí nuestro sincero homenaje para un actor que supo poner el cuerpo a decenas de personajes que habitaron las novelas durante tres décadas y que nos dejó durante este 2020 tan extraño. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.